San Marcos se aferra a Primera tras triunfo ante Católica. Afroariqueños van al Congreso en busca de reconocimiento jurídico. Obras de Cuevas de Anzota están en etapa final. Servicio de Impuestos Internos recorre localidades para facilitar operación renta. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota. Efedra, exclusividad de moda, presentan Notivision. Buenas noches, bienvenidos a Notivision. Así comenzamos una nueva semana informativa. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Indira, y buenas noches a quienes nos acompañan. En la edición de hoy, el periodista Udo González entrevistará al director regional del Consejo de Cultura y las Artes, José Barrasa, con quien conversará sobre la agenda de actividades programada para el mes de abril. Comencemos con las noticias. Hoy los ariqueños amanecieron más que contentos tras lograr San Marcos un contundente triunfo sobre el puntero del campeonato Universidad Católica. Y es que de igual forma como hicieron frente a los Alvos, los Santos no solo ganaron, sino que fueron dominadores del encuentro, demostrando que el local tiene calidad suficiente para derrotar a cualquier rival del fútbol chileno. Ahora esperar a nuestros próximos rivales, que son nada más y nada menos que nuestros tradicionales adversarios iquiqueños. Muy optimista llegó el plantel cruzado el sábado en la mañana a nuestra ciudad, vía aérea, aunque el cuerpo técnico llegó vía terrestre por el paro de Sky, sin pensar que Arica sería nuevamente el verdugo del puntero. Ya fuera del estadio, el mismo día del partido, los hinchas locales sentían en el ambiente lo que luego se confirmaría en cancha. Un rotundo triunfo del santo, por 3 a 2, que volvería a sacar a flote las debilidades de la UC y de paso, dándole un nuevo aire a San Marcos, que estaba presionado por los resultados de sus otros adversarios en la lucha por no caer al descenso. Tras el compromiso, los técnicos de ambos planteles dieron luz de lo que fue el partido y los desafíos para las próximas fechas. Una derrota así no nos deja absolutamente nada, es como al revés, te deja una actitud no cierta de haber visto un equipo que fue sobrepasado completamente por San Marcos, no tuvimos capacidad de reacción, incluso estando 1-0 le entregamos mucho el balón, fue muy incisivo, fue tal cual lo habíamos entrenado durante la semana, pero no tuvimos ninguna respuesta frente a lo que San Marcos nos ofreció y tarde o temprano iba a llegar el marcador, si es que no enmendábamos el rumbo, tarde o temprano iba a llegar el que San Marcos nos empatara y se pusiera por delante nuestro. Hay un tema de que no tuvimos la capacidad como para tener la calma, la tranquilidad en los momentos difíciles de poder manejar el partido y no pudimos y se presentan los goles de San Marcos y las mejores opciones de gol que tienen es por situaciones que habíamos entrenado durante la semana y lógicamente hoy día no tuvimos la capacidad como para responder. Uno no trabaja para perder, uno no trabaja, ni espera, no es cierto, ni tiene como expectativa tener una derrota al fin de semana. Lamentablemente hoy día el mérito, creo que San Marcos tiene un gran mérito por cómo se dio el partido, porque nunca nos dejó entrar al ritmo nuestro, nunca fuimos capaces de poder manejar y tener el control del partido y eso sin duda que es mérito de San Marcos. Y por cómo jugamos hoy día tenemos que hacer un cambio radical para el próximo partido. Jugamos el clásico con la U y sin duda que el jugar un partido con la U y frente a los equipos que nos vienen de la misma forma que jugamos hoy día nos va a significar tener a lo mejor las mismas sensaciones que ahora. Ha sido un triunfo súper importante para lo que se ha trabajado, creo que los jugadores han entendido que con mucho sacrificio y con mucha actitud se pueden conseguir cosas. Pero también es gracias al trabajo que se hizo en la cancha, porque hay que también visualizar bien lo que hace el rival para poder hacerle daño y poder dejar los puntos en casa. Yo creo que nosotros ya hace cinco fechas nos hemos perdido y lamentablemente no habíamos cerrado partidos como este hoy día y no habíamos sumado hasta tres, si no estaríamos mucho más arriba. Pero bueno, la situación está así, tenemos el convencimiento de que nosotros tenemos un equipo, tenemos equipo, hay capacidad y lo han demostrado en muchos partidos como hoy. Así que eso te deja tranquilo para lo que viene más adelante, yo creo que si seguimos con esto mismo nosotros deberíamos estar saliendo de atrás sin problemas, pero tenemos que estar con esta actitud, con este orden que hemos jugado, independiente de quién sea el rival, sea Colo Colo, Católica, quien sea, nosotros tenemos que enfrentarlo de la misma forma y así vamos a poder sumar y avanzar. Para mí, nosotros somos un cuerpo técnico serio que dedica a trabajar, que tratamos de plantear los partidos dependiendo de la situación del equipo que tengamos y nos ha dado resultados. Creo que eso es positivo, yo creo que va mucho también de la mano de los jugadores, acaso los jugadores los que juegan, pero uno trata de transmitirle lo que uno sabe, lo que uno tiene de experiencia y lo que uno ve, lo que es el fútbol, ¿no es cierto? Los equipos ordenados, los equipos bien equilibrados dentro de la cancha, que se muevan bien, que hagan bien los movimientos en la cancha para poder obtener resultados. El excelente resultado obtenido por San Marcos de Arica tiene en alto el optimismo de los ariqueños, quienes esperan que el Santo siga sumando y así mantener la categoría. Me parece un resultado justo, la Católica jugó absolutamente nada, no se notó que era el puntero del fútbol chileno. La verdad que Arica planteó bien el partido de un comienzo, le costó un poco acomodarse, pero a medida que se fue dando el partido, fue amplio dominador y una superioridad increíble, inclusive en el arco, algo que no se había visto en Arica porque habíamos hecho dar un gol y esta vez fueron tres goles. Yo creo que la pieza fundamental ahí es Ferreira. Ferreira yo creo que saca un 7 en ese sentido, lleva al equipo adelante, le pone garra, le pone sangre a la camiseta que a muchos les falta. Me acuerdo de otra hora ver a Puerto Arica con muchos ariqueños, hoy en día hay poco ariqueños, pero creo que Ferreira se ha puesto la camiseta bien, bien, bien en el pecho, se ha puesto al equipo al hombro y ha sacado arriba al equipo. O sea, estaba jugando de 9, fue una jugada que no tenía por qué el estar ahí, estaba jugando 9 y fue el comienzo de un gran triunfo, de verdad que estoy muy contento. En algún momento también me tocó relatar y comentar a Deportarica y no le veía ningún color, ninguna forma de juego y hoy día veo que es una Arica diferente. Los partidos que ha empatado, que llevamos cinco partidos invictos, tres empates, dos triunfos, se le ha ganado a los tres grandes, o sea, con uno se empató, se pudo haber ganado también, se le ganó a Colo Colo a la Católica, se empató con la Universidad de Chile. Así que yo creo que vamos por un muy buen camino. Yo creo que con esto un poco los fantasmas del descenso desaparecen, y hay que seguir apoyando al club, no nada más, pues si somos ariqueños de corazón hay que seguir apoyándolo. Bueno, buenísimo el resultado que tuvo San Marco, que así se está salvando. Y otro le está dando una manita a Colo Colo y a los equipos que vienen a estrapa, a ver quién puede ser el campeón. Bien, pues bien, bien. Yo como ariqueño me siento más que contento, yo creo que todos los ariqueños nos sentimos contentos de haberle ganado a uno de los equipos fuertes del campeonato. Bien por San Marco, por su triunfo, y me alegro que sigan así. Bueno, para la ciudad que haya ganado San Marco, pero... La Católica no hizo nada para eso, para eso, ¿no? Pues sí. Así fue. Yo creo que sí, fue culpa de la Católica, no más. Haber perdido un partido que podría haber quedado en la punta con 26 puntos. Bueno, contento, a pesar de que ya nos estamos acostumbrando a estar en esta situación, pero tenemos la fe de que el equipo se va a salvar definitivamente y va a permanecer en primera división, gracias al buen trabajo que haya hecho hasta este momento en los 5 o 6 partidos que lleva Emiliano Astorga acá en Arica. Ahora, se le viene una fecha a San Marcos de Arica que tiene doble connotación. La primera es seguir peleando los puntos fundamentales para seguir en primera. Y la segunda es que enfrenta a su archirrival, Deportes Iquique. Así que a llenar el próximo domingo, a las 15 horas, el mundialista Carlos Dittmore. La comunidad afrodescendiente de nuestra región está cada vez más empoderada de su cultura y sus derechos. Y ahora viaja por primera vez una numerosa comitiva a la capital para hacer resonar con fuerza los tambores para que sean escuchadas sus demandas, como nos cuenta la periodista Patricia Torres. Hoy, en un hito histórico para la comunidad afro y su lucha por su reconocimiento en el Estado chileno, el primer grupo de las 130 integrantes de las organizaciones afrodescendientes viajó a Santiago y Valparaíso, donde realizarán desde el miércoles 13 hasta el sábado 16 de abril una intensa jornada, entre las cuales acompañarán al diputado Luis Rocaful a entregar al Congreso la moción de ley para el reconocimiento jurídico de los afrodescendientes. El martes 12 de abril viajarán las delegaciones de Lumbanga y Oro Negro o NGs que promovieron la realización de esta jornada en Santiago y Valparaíso. Es llegar a las dos capitales, a la capital ejecutiva y a la capital legislativa. Creemos que incidir en el nivel central, en estas dos capitales, tiene un sentido político y estratégico para sensibilizar a la comunidad y al resto de Chile que somos afrodescendientes y llegados de hace más de cuatro siglos y medio. Estamos acá antes de que Chile, antes que esto fuera Chile, antes que esto fuera Perú, estamos antes que se construyera la República. Entonces es sensibilizar que en Chile hay una presencia, hay un aporte africano desde hace más de cuatro siglos y medio. Y eso es la importancia de discutir temas tanto en temas de estadísticas, temas técnicos, presentar esta moción de ley, de reconocimiento y también difundir la cultura afrodescendiente a través de los elementos culturales como son las danzas, los ritmos, las percusiones. Este objetivo es una mezcla de discusiones técnicas, jurídicas, políticas y también culturales que es el complemento de todo lo que vamos a hacer, a realizar en Santiago. Con mucha motivación partieron los afrodescendientes de las organizaciones colectivo de mujeres Luanda, la comparsa Oro Negro, Arica Negro y Tumba Carnaval. Y vamos muy motivados por la lucha que se está ahora prestando sobre el movimiento afro y que una vez por todas nos reconozcan y nos incluyan en el censo 2017. Muy entusiasmados, con una gran expectativa, donde esperamos que los chiquillos dejen muy bien puesto nuestro nombre afrodescendiente chileno allá en Santiago y Valparaíso y esperando que los chiquillos demuestren con mucho orgullo, como siempre lo han hecho en cada vuelo de nuestra organización, van todas las organizaciones con un solo objetivo, que es ser visibilizados allá finalmente y conseguir el gran objetivo final que es el reconocimiento afro. Estamos felices a poder demostrar nuestra negritud allá, con mucha cultura, con mucha fuerza para poder tener el reconocimiento que vamos a luchar. Y después de la tarde vamos a hacer una marcha con pasacalle por el Paseo Ahumada. Es una forma de poder demostrar que los afrodescendientes tenemos una acción política y cultural política. Para este programa de actividades, las organizaciones también participarán en el Seminario de Visibilidad Estadística de las Personas Afrodescendientes en Chile, que realizará la APSAPAL el martes 13 de abril, y donde los representantes de las instituciones encargadas de realizar censos y estadísticas en Ecuador y Colombia expondrán cómo fue el proceso de inclusión dentro de estos países. Sobre esto, el coordinador de la ONG, Lumbanga, explicó que la directora nacional del INE rechazó la invitación. El coordinador calificó este acto como discriminación hacia los afrodescendientes. Realmente dentro de este programa se invitó a través del CEPAL y a través de las organizaciones afro al Instituto Nacional de Estadística y lamentablemente hasta ahora respondieron que no van a participar. Se invitó a que expusieran sobre la caracterización que hicieron ellos mismos en el año 2013 y hemos tenido una respuesta negativa por parte de la Dirección Nacional del INE y hay toda una voluntad de poder asistir, pero ellos reciben órdenes del INE central porque vivimos en un país centralista. Y la directora nacional, Jimena Clar, ha rechazado participar en este importante seminario. Si bien le hace un rechazo y un acto de discriminación a los afrodescendientes en Chile, la directora Jimena Clar, pero también le hace un rechazo a la comunidad internacional y al Estado chileno. Chile queda muy mal ante la comunidad internacional. Asimismo, las organizaciones tendrán actividades políticas y culturales en La Moneda, realizarán obras de teatro y un pasacalle en el centro de Santiago y que terminarán en la Plaza de Armas. Nuestro Borde Costero Sur es parte del espacio que está siendo intervenido bajo el manto del últimamente cuestionado Plan Especial de Zonas Extremas. Y se asoma una buena noticia, ya que las obras de las Cuevas de Anzota podrían estar listas a fin de mes, como lo veremos en la siguiente nota. Las obras para el acceso en las Cuevas de Anzota estarán listas a finales de abril y la restauración de la Catedral San Marcos de Arica tiene un 55% de avance. Así lo informó el Ceremi de Obras Públicas, quien también se refirió a otros proyectos en infraestructura con objetivos educativos, viales y productivos de la región. Y de las proyecciones que tenemos para este año, principalmente podemos hablar de los avances que hemos tenido en materia de recursos hídricos con el embalse de Chironta, donde ya durante el 2015 pudimos consolidar este proyecto y pasar a la etapa de licitación de obras, luego de los acuerdos con los regantes y las firmas de los protocolos de acuerdo. También avanzamos fuertemente en el proyecto de entudamiento del canal Azapa, un proyecto emblemático para el cuidado del recurso hídrico del valle. Y en sistemas de agua potable rural, partiendo con el de Pampalgo Donal, sus obras, inaugurando también el de Pago de Gómez. Así que también avanzamos mucho en temas viales, partimos con las obras en la ruta 11CH, obras que estuvieron esperando por muchos años, principalmente del kilómetro 36 al 60 y en los sectores más altos, del 170 hasta el límite internacional. Tuvimos obras en el borde costero, en Cuevas de Anzota, en Playa Brava, y este año además estamos partiendo con Playa Corazones y la isla de Acrán. Y así un número de proyectos que hemos desarrollado, también a través de arquitectura, se entregó el liceo artístico, el edificio de la Contraloría, el edificio para salud ambiental. Estamos trabajando ya en lo que es la restauración de la Catedral San Marco, proyecto importantísimo para nuestra ciudad, y estamos en proceso de licitación de la restauración de las exaduanas, también otro proyecto que nos ha importado muchísimo. Por otra parte, hizo referencia sobre los cuestionamientos que se han realizado hacia los trabajos de recuperación de la Catedral de la Ciudad. La Catedral en realidad es un proyecto emblemático, a nosotros nos interesa tener Catedral para muchos años más. Lo que aquí ocurría es que por muchos años no tuvo conservación, no tuvo mantención y eso estaba generando daños irreparables dentro de la estructura. Recordemos que su estructura completa es de metal y la oxidación ya estaba llegando a niveles que casi no se podía mantener. Por lo tanto, fue necesario, por ejemplo, eliminar las áreas verdes en torno a la Catedral para evitar que a través del riego, ¿no es cierto?, y el riego indiscriminado, era mucha agua la que se... como se riega narica, dejando la manguera correr. Estaba generando muchos daños y eso fue necesario eliminar, ¿no es cierto?, y poder generar zonas de jardines que permitan también dar un aspecto mucho mejor y mucho más ordenado al entorno. Fue necesario restaurar todo lo que fue la cruz, la cruz superior, que se había, producto de la oxidación y del ambiente marino, se habían deteriorado y así hemos ido trabajando permanentemente para que la Catedral pueda ser entregada a la comunidad, ¿no es cierto?, y siga siendo nuestro orgullo por muchos años más. El Ceremi de Obras Públicas destacó el rol del Plan Especial de Zonas Extremas a pesar de los cuestionamientos que existen en torno a la fuente de estos recursos, que aún no han quedado claros si son sectoriales del FNDR o fondos frescos como lo había planteado desde un principio la Presidenta Michelle Bachelet. Hemos podido incrementar nuestra inversión fuertemente, del orden de los 50.000 millones anuales, ¿no es cierto?, como incremento, ya hemos llegado durante el 2015 superando los 82.000 millones y esperamos este año superar los 110.000 millones. En ese sentido, el Plan de Zonas Extremas nos entrega la posibilidad de evaluar los proyectos por mínimo costo y no por rentabilidad social. Eso permite para regiones extremas como la nuestra, ¿no es cierto?, que tienen poca población en sectores aislados, poder desarrollar proyectos que en otra condición no los podríamos haber hecho. De esta forma, según el Ceremi de Obras Públicas, se logró construir el Puente de Tignamar, el cual facilita el acceso en tiempos de lluvia y subida del río a los habitantes de las pequeñas localidades aisladas y con poca conectividad. Y no se aparten que tras la pausa, el periodista Udo González entrevistará al director regional del Consejo de la Cultura y las Artes, José Barrasa. Ya volvemos.